Lo que vas a ver ahora no es un top, son tres batallas Pokémon ambientadas en el Día de Muertos. Hola a todos soy Yukitsuki y les traigo ambientado en esta festividad tan hermosa mexicana que es justamente en México donde vivo, que es el Día de Muertos. El Día de Muertos, así como todos los días alrededor de esta fecha, son festivos para darle una despedida y una nueva bienvenida a nuestros difuntos que vuelven del otro mundo para visitarnos una vez más cada año, mostrándoles todo el respeto posible, dejándoles ofrendas y mostrándoles nuestro más sincero amor a pesar de que ya no se encuentran entre nosotros. Y justamente por ser hoy Día de Muertos como tal y no fieles difuntos ni otra derivada como el Día de los Difuntos Ahogados que creo que fue hace dos días. No, es el Día de Muertos y les traigo unas batallas especiales sobre este día. Aquí podemos ver el equipo que vamos a usar el día de hoy. Como Miss Magius va a ser la Catrina, que es un personaje del folclore popular mexicano que encarna a la muerte, en este caso una entidad femenina que es la muerte. Va a ser nuestro barredor especial y va a aportar el cristal Z precisamente para dar una muerte rápida. Luego tenemos a Garchomp encarnando a un alebrije. Los alebrijes son monstruos muy coloridos de diversas características sobre diversos animales que lo juntan todo en un solo ser, que puede tener propósitos buenos o malos, eso ya depende del alebrije, usualmente son buenos. Y Garchomp como es un dragón tiburón de arena pues encarna a la perfección en su forma shiny a esta clase de seres. Luego, como el Sempasuchitl, tenemos a Florges. El Sempasuchitl o Sempalzuchitl, si no me equivoco, es una flor autóctona de México que se usa en las ofrendas a los muertos. Es una flor muy típica para esta clase de celebraciones. Y Florges, como es una forma amarilla, le da bastante semejanza a este tipo de Flor. Va a ser nuestro defensivo especial y va a aguantar una barbaridad, ya lo verán. Luego, como calavera y al mismo tiempo como difunta familiar en el equipo, ah claro, no es mi caso, no es mi caso, traemos a Marowak, que encaja perfectamente por su historia con Cubone para esta clase de celebraciones también y por el hecho de que tiene un cráneo en la cabeza superpuesto desde que es Cubone. Aunque después se fusiona con él, pero eso ya es otra historia. Como el pan de muerto, traemos a Toxapex, que por su semejanza física, no tanto por su tipo, es por lo que lo puse en este equipo. En su forma shiny, parece un pan de muerto sabor dulce como los tamales. Y es el defensivo doble, o defensivo místico como dicen algunos, para que aguante de todo. Y por último, con una estrategia loca, viene nuestra veladora, Lidwick, que con su set muy particular, van a ver las sorpresas que va a dar. Tiene mucho de qué darse a hablar. Sin más que decir, vámonos con las batallas especiales del día de hoy. Aquí está nuestro equipo. Vamos a pelear contra Rev554. No sé si es chica o trapito, pero mucha suerte a ti y mucha suerte a mi querido equipo. Va a abrir con Brelum y yo voy a abrir con mi veladorcita, para darle sorpresitas. Uso truco para intercambiar mi pañuelo elegido y me pasa la Life Orb, la Vida Esfera. Me saca Scyzor. Me dormió a mi veladora. Veladora no importa tanto realmente. Scyzor me empieza a hacer puño bala. Yo sigo durmiendo, no importa. Veladora es algo así como el chivo expiatorio. Le saco a Pan de Muerto para aguantarle otro puño bala, pero empieza a bustearse y eso ya no me gustó. Me hace otro puño bala, me lastima bastante más de lo que esperaba. Le hago un escaldarcito a ver si lo quemo y lo quemo. Así que ya lo dejé nada más en ataque estándar. Eso fue fantástico. Me hace desarme, me quita mi casco dentado, pero se lastima. Es un poquito más de escaldar, se quema un poco más. No me va a alcanzar a matar a Pan de Muerto, pero aún así mejor cambio a veladora para ver qué puedo hacer. Me hace respiro, ese quiere quedarse y barrer, pero no lo voy a dejar. No me hizo nada mi veladora. Pan de Muerto se recupera con su regeneración y se bustea más el ataque. Esto me está dando miedo. Y vaya que son días para esto. Saco a Katrina para que pueda hacerle un ataque super wow. Van a ver, van a ver. Se quema un poquito más. Se hizo otro respiro, pero le hago fuego místico. Le bajo el ataque especial que no importa en lo más mínimo. Me mata de un desarme, pero se termina de morir con la quemadura. No, no se termina de morir. Error mío. Y mi Katrina murió. Saco a Lebrije. Me saca Toxa Peste, que también tiene una. Le hago cabeza de hierro, pero no es suficiente. Para Toxa Pes no es suficiente ni nada. Lo mega evoluciono para tratar de eliminarlo de un golpe. No puedo. Toxa Pes es muy fuerte. Me intoxica, pero el terremoto casi le baja toda la vida. Me muere un poquito por el tóxico. Y se recupera un poquito por los restos. Me saca Greninja. Le hago cabeza de hierro porque esperaba justamente el cambio. Y no le saco casi nada para ser Greninja uno no tan fuerte. Vuelve mi pan de muerto al campo ya full de salud. Me hace hidrobomba. Cambia agua, pero lo falla. Afortunadamente. Porque me gusta que permanezca lo más fuerte posible mi Pokémon. Cambia tierra. Me hace púas. Yo le hago púas tóxicas para que por lo menos se le empiecen a intoxicar. Pero mientras ese Toxa Pes en su lado no va a ayudar mucho. Me echa otra hilera. Le intoxico. Y así pues en el cambio voy a poder echarle otra hilera de púas. Me intimida con la Andurrus. Este viene con afán de hacerme un terremoto. Le hago otra hilera de púas tóxicas. Y saco a veladora para que aguante el golpe que sea que me vaya a hacer. Me hace tierra viva. Creo que es eso. No lo aguanta a veladora y muere. Pero por lo menos tiene la choice ese velón. Así que no va a dormirme y pegarme al mismo tiempo. Se come las púas el Toxapex. Porque ya cambió a la Andurrus. Cabeza de hierro no le quita nada por parte de Alebrije. Lo único que me queda es hacerle un terremoto y matarlo ya definitivamente. No sé por qué lo arriesgó si podía haber puesto cualquier otro como Breloom justamente. En fin. Pierdo más vida por el Tóxico. Y Breloom sale justamente a la batalla. Le hago cabeza de hierro. No le quito casi nada pero por lo menos le hago retroceder. Pierdo más vida por el Tóxico. Aquí va a esperar seguramente que cambie pero no cambio. Le hago cabeza de hierro y retrocede otra vez. Alebrije está a punto de morir. Estoy ahorita empezando a sudar. Porque no me está saliendo bien la estrategia. Me trata de hacer espora pero... ¿Qué pasó? ¿Lo falló? ¿Lo falló? ¡Wow! Bueno, le saco a Zempasuchitl porque Alebrije termina de morir. Me duerme. Me duerme. Me duerme. Lástima que no es Chancy ni Blizzy para poderse recuperar. Me despierto al cambio justamente. Le trata de ser tóxico pero ya no importa. Pierde a su Scizor por la quemadura y Zempasuchitl se queda campante en el campo. Entra a Volcarona. No sé qué pretende hacer con Volcarona si realmente no es muy efectiva. Le echo el Toxiquito. Se hace la Danza Aleteo y pierde un poco de vida por el Tóxico. Cambio a Toxapex. Va a aguantar cualquier cosa que le haga. Me vuelve a hacer Danza Aleteo. Esto me está metiendo miedo. Porque si se bustea demasiado ni siquiera el pan de muerto va a aguantar y va a ser pan cremado. Me hace zumbido. Lo aguanto por el tipo veneno. Le hago escalar y no le quito casi nada. Esto huele muy, muy mal. Hago Bunker para aguantarle cualquier cosa que me pueda hacer. Sabe que tengo Bunker. Se hace más Danza Aleteo. Y pierde más vida por el Tóxico. Pero se gana más por los restos. Se hace respiro. Esto ya no me está gustando nada. Mal rollito, señor White. Porque con eso puede por lo menos barrerme el resto del equipo que tengo antes de morirse. No puedo sacar a Marwak ni de chiste. No puedo sacar a Florges porque no lo va a aguantar aunque sea defensivo especial. Tengo que quedarme con pan de muerto aquí. Escaldar le hace criticazo aunque se haya busteado. Y con el Tóxico termina de morir. Fue mucha suerte. Se confió mucho, Rev. Y yo respiro. Me intimida con la Nuros. Eso no me importa. En lo más mínimo me va a querer hacer Tierra Viva. Me meto a Sempa Suchitl para que aguante. Tierra Viva le hace cosquillas apenas. Aunque las púas no me están haciendo tanto cosquillas. Ese es el problema. Le echo Tóxico. Pero me saca Grenilla. No se puede intoxicar porque ya se ha intoxicado. Entonces me viene con el Z. Siento que lo puedo aguantar. Hidrovortex. Hidrovortis Abisal. No. Ay, lo aguanto. Qué bueno. Me curo con la Valla Wiki. Y hago un deseito. Para poder aguantar un poco más. Fue muy buena idea ponerle la Valla al Sempa Suchitl. Me hace Poder Oculto. Que es de tipo fuego. No me quita nada porque soy Hada. No planta. Le hago Giga Drenado. Que como es tipo fuego. No le hago nada tampoco yo. Y el deseo me termina de recuperar. El Tóxico se lo va a comer al turno siguiente. Si no lo cambia. Me hace Hidrobomba. No va a aguantar el Tóxico. Y yo sí lo voy a aguantar con el pecho. Con ese pechito que tiene Sempa Suchitl ahí. Con esos petalitos color amarillo. Que no hay naranja. Se muere Greninja. Entra Brelum. Va a ser más rápido que yo. Me va a dormir. Y eso no me gusta nada. Pero tampoco puede hacerme nada. Más que dormirme. Entonces ese Brelum está condenado. Me curo más todavía por el deseo. Y me mete a Landorus. Que tampoco me puede hacer nada. Me despierto. Le hago Tóxico. Y ese jugador ya está con los turnos contados. Porque Brelum ya no me puede hacer nada. Más que tratarme de dormir. Me hace Avalancha creo que es. Y me hace un poco más de daño. Porque ese es físico. Ya ven que el Andorus es muy buen mixto. Este me hace más daño. No me gustó nada. Le hago. Llega Drenado. Y no le quito casi nada. El deseo me alcanza a recuperar. Justo. Justo a tiempo. Saco a Calavera. Para que aguante ya lo que sea que me haga. La Andorus no va a durar más. Le aguanto el Avalancha. Porque es tipo tierra. Y es poco efectivo. Se termina de intoxicar ya para el siguiente turno. Calavera logra aguantar. Le meto los Roquitos. Para que se muera un poquito más el Brelum. Y termina de morir la Andorus. Hasta luego la Andorus que la fuerza te acompañe. Entra a Brelum. Se lastima. Queda media vida. Me va a dormir. A quien sea que saque. Pero Florges va a aguantar todo. Me hace espora. Ya no me importa. En lo más mínimo. Se rinde. Y adiós Rev. Que la fuerza te acompañe. Buena batalla. Muchas gracias Rev. Y pasemos a la siguiente batallita. Siguiente batalla. Vengo contra Rimur Tempest. Aquí están sus equipos. Y mi equipo. Su equipo y mi equipo. Ese Smirgol me da muy mala pinta. Así que le voy a sacar a Veladora. Para encasillarlo si es que puedo. Me saca Smirgol. Y es perfecto. Excepto porque es más rápido que yo. Y me hace espora. Eso no me gusta. Veladora se vuelve a dormir. Por segunda vez. Me hace disparo de ancla. O algo así se llama. No sé. Es el ataque de este Delmis. Me sigo durmiendo. Hace Imprisionar. Ah. Este viene con una muy buena estrategia. Le hago truco. Le mando la Choice Scarf. Y me deja la Focus. Se transforma. Este canijo. Viene fuerte. Me vuelve a hacer truco. Yo no me esperaba que se transformara en mí. Esta estrategia. Yo ya la había pensado antes. Pero me la hizo. Me la hizo a mí. Antes de que yo pudiera hacerlo. Entonces ahora voy a tener que pelearme a puro combate. Le hago. Me hace. Maldición. Pierdo por la maldición. Me va a terminar de matar con el siguiente combate. Adiós Veladora. Que la fuerza te acompañe. No has podido hacer nada todavía hasta ahorita. Me trata de ser tóxico. Pero ya no importa. Ya sabía también que me iba a intoxicar. Le meto a Toxapex. Para que no me pueda intoxicar. Por lo menos me mete a Gengar. Le hago Escaldar. Le meto Crítico. Se lo quemo. Eso estuvo de pelos. Y más porque todavía no me ha evolucionado. Ya sé que va a tener Sombra Trampa. Le meto a Garchomp. Me hago una idea aquí. Más o menos de qué es lo que quiere hacerme. Me hace Tormento. Para que no le repita ataques. Pero lástima. Porque Alebrije es tipo tierra. Me hace Rabia. Creo que es. Para que me quite todos los terremotos. Le hago Terremoto. Y me los termina de quitar. Y mete a Dusknoir. Con Alebrije en el campo. Le cambio Toxa Peste. Para que nuestro pan de muerto aguante. Me hace Truco. Me mete la Choice Scarf. Y se queda con el casco dentado. Este equipo viene para fastidiar. Me hace mal de ojo. Pero se lo alcancé a intoxicar. Con eso. Por mucho mal de ojo. No va a poderme hacer nada. Me quita el tóxico. Perfecto. No me puede desactivar más de un movimiento. No tengo más movimientos de todos modos. Así que. Como tengo la Choice. Pues termino con combate. Con pan de muerto. Y como tengo el mal de ojo. No puedo hacer mucho. Pan de muerto. Parece que está condenado. Termina haciendo combate una vez más. Me voy a lastimar otra vez. Por el casco dentado. Eso está muy mal. Vuelve a tratar de hacerme. Desactivar. No me acuerdo como se llama. Anular. Anulación. Pan de muerto. Da su último respiro. Para sacrificarse. Y lo termina de matar el casco dentado. Dusknoir se va a terminar de morir. Por el tóxico. Y ya con eso. Nos quitamos por lo menos a dos de encima. Después de haber perdido a dos. Y de haber perdido todos los PP de terremoto. Vuelve a salir a Smirgol. Es un fastidio. Es un verdadero fastidio. Los Smirgol. Que me llegan a encontrar. Le saco a Florgues. Lo cambio por Marowak. Calavera. Y ya sé que está casi condenado del todo. Vuelvo a sacar a Sempasochitl. Para que pueda aguantar lo que pueda aguantar. Aquí pienso que tiene la cláusula. De no dormir a más de un Pokémon. Pero me equivoqué. Sempasochitl queda dormida. Entonces me vuelve a impresionar. Sigo en estado de sueño profundo. Me va a hacer transformación. Se queda con el tipo extraño. Qué raro. No sé por qué quedó con ese tipo. Hace deseo. Sempasochitl no puede hacer nada más. Más que morir. Aquí. Lamento haberla mandado a morir. El deseo le va a recuperar la vida. Sempasochitl va a morirse al final. Aunque se recupere con la valla de wiki. Está condenada a morir. Lo bueno aquí es que. Por la transformación. Tiene que acostumbrarse. A usar solamente 5 pps de cada uno. Pero de todos modos. Eso no ayuda. Ese smirgol me está. Matando al equipo. Es el smirgol más difícil que me he encontrado. Me vuelve a hacer gigadrenado. Me voy a terminar de morir al siguiente golpe. Se recupera toda la salud. Y Sempasochitl va a morir ahora mismo. Adiós Sempasochitl. Que la fuerza te acompañe. Y smirgol al final se va a terminar de recuperar. Le saco a Katrina. Para que por lo menos pueda matarla. Le hago fuego místico. Le bajo el ataque especial. Eso está suficientemente bien. Me intoxica. Eso está suficientemente mal. Se recupera con el deseo. Y Katrina se intoxica un poquito más. Le hago fuego místico otra vez. O llama embrujada. Llama embrujada. Sí es cierto. Me hace gigadrenado. No me hace mucho. Porque ya le bajé dos veces el ataque especial. Pero aún así es suficiente para hacerme bastante daño. Meto a Garchomp. Ya sé que es tipo hada. Ya sé que es lo que. Cuáles son sus movimientos. Y sé que no tiene nada de tipo hada. Así que. Cabeza de hierro. Y lo va a terminar de matar. Por completo. Me intoxica. Otra vez. A otro Pokémon. Se va a bajar un poquito más la salud. Pero el otro Cabeza de hierro. Lo va a terminar de matar. Y aquí. Tenemos. Problemas. Tenemos tres contra tres. Dos de ellos intoxicados. Me saca a B-Sharp. Aquí sé que lo puedo matar de un terremoto. Pero no lo puedo hacer nada. Porque no tengo terremotos. B-Sharp. Se empieza a subir la defensa. Parece que es bulky. De hecho es bulky. Exactamente. Cabeza de hierro. No lo retrocede. Saco a mis Magius. Porque por mucho que se suba. La. La defensa física. La especial. Contra la llama embrujada. No es nada. Me saca a Slowking. Aquí yo no me esperaba ese cambio. Porque ya se había gusteado bastante. Pero por lo menos le bajo el ataque especial. Y eso es algo muy bueno. Contra esa clase de Pokémon. Le saco el Z. Que es de tipo fantasma. Para que lo elimine de un golpe. Casi lo mata. Pero no es suficiente. Me trata de hacer truco. Pero traigo el Cristal Z. Así que no me lo puedes quitar. Lero, lero. Le hago Hex. Que creo que es maldicido. No, es otra cosa. Casi se muere Katrina de la intoxicada. Y va a salir B-Sharp. A bustearse defensivamente. Le hago Fuego Místico. Casi lo mato. Pero lo dejo vivo. Y eso es lo malo. Porque Katrina aquí se va al otro mundo. Y B-Sharp va a quedarse busteándose. Saco a Marowak. Que está dormido. Fue bueno dejarlo vivo. Porque ahorita me puede sacar mucho del apuro. Por su set de movimientos. Calavera sigue dormido. Se va a aumentar la defensa. Y yo despierto. Le hago Wesomerang. Y le quito bastante para lo que sea busteado. Pero no es suficiente. Me empieza a bajar los pepes de Boomerang. Eso puede ser muy peligroso. Le hago Demolición. Se vuelve a subir la defensa. Es por dos pero sin Stab. Y no le hago casi nada. Aún así. Porque es muy bulky. Me hago Danza de Espada. Me trata de bajar los pepes. Pero aquí ya no importa en lo más mínimo. Me va a bajar los pepes de Danza de Espada. Con que me buste al máximo. Con eso va a bastar. B-Sharp va a caer en este turno. Porque ya con mi busteo más su busteo. Ya no importa. Se anulan. Y lo mato de un golpe. Y por último me queda Gotitel. Que no es Bruja Escaldufa. Me va a hacer tormento. Le hago Wesomerang. Y de dos golpes se lo mato. Después me contó Rimur Tempest. Que este equipo lo tomó de Pimpknight. Un youtuber australiano. Pero la verdad. Este equipo. Mis respetos. Es un equipo stall. De puro stall. Hecho de la manera más fina posible. No frustra tanto como varios. Y más que nada como muchos smirgols. Que se aumenta en la evasión. Y eso es muy frustrante. Rimur Tempest ha sido un rival digno. Un rival magnífico. Me quito el sombrero ante tu manera de llevar la estrategia. Y muchas gracias. Pasemos a la siguiente batalla. Y para acabar estos videos temáticos. De esta festividad del Día de Muertos. Pasemos con la última batalla del día de hoy. Vamos contra Darkrai14212. Que entra con Cryogonal. Me confunde mi veradorcita. Pero alcanzo a hacerle un truquito. Le paso la Choice Scarf. Y me quedo con su antiderretir. Mete a Volcarona. Le meto el Tóxico. No me confundo. Y eso es una maravilla. Creo que este Darkrai ya lo habíamos visto alguna vez. O me equivoco. Me hace Danzareteo. Me termino la confusión. Lo maldigo para que se vaya a matar ese Volcarona muy pronto. Por mucho Danzareteo que haga. Y por mucho que se recupere con... Con... Respiro no va a alcanzar. Me hace Ligadrenado a un tipo fuego. Le hago Memento para bajarle los busteos que se ha hecho en el ataque especial. Y en el ataque físico. La maldición la va a terminar de matar para el siguiente turno. Y parece que está lloviendo. Si escuchan algo así. Es la lluvia. Meto a Calavera para hacer la finta. Me hace Giga Drenado a Sempasuchitl. Que va a aguantarlo por su gran defensa especial. Y va a morir por la maldición. Muy bien hecho. Muchas gracias Sempasuchitl. Y entra Ferrothorn. Aquí no puedo hacerle nada a este. Meto a Katrina para que aguante lo que sea que me haga. Me hace Drenadoras. No me gusta. Pero no hay de otra. Igual con fuego llama embrujada lo podemos casi matar. Me sorprende que no la haya hecho más. Y me mata con girobola de un solo golpe. Tuve muchas batallas en las que Katrina era determinante y mataba de un solo golpe. Esta no es una de ellas. Entonces Alebrije Mega Evoluciona. Me mete a Hydreigon. Que con levitación evita por completo mi terremoto. Meto a Sempasuchitl para que aguante lo que sea que me haga. Me hace Eclipse de Agujero Negro. Pero se lo aguanto con el pechito. Porque es atacante especial. Y además soy defensivo especial con tipo Hada. Que es resistente ante ello. Me hace Disparo Espejo. No me quita tanto como esperaba. Y me saca Ferrothorn. Yo le cambio a Pan de Muerto justamente. Para que aguante todo lo que me quiera hacer. Le hago un Escaldar. Me mete las Drenadoras. Lástima que los Toxapex no tienen Lodo Líquido. Sería fantástico. En fin. Meto Alebrije para combatir a su Ferrothorn. Me hace Bomba Germen. No me quita tanto como podría. Y aquí meto mi Tormenta de Arena. Me mete a Cryogonal. Que su defensa especial es muy buena. Pero su defensa física realmente deja mucho que desear. Pero puede ser más rápido que yo. Me hace Rayo Hielo. Me congela. Me como la Vaya Wiki. Pero Sempasuchitl está congelada. Y eso es un verdadero problema. Meto a Toxapex para que resista cualquier cosa que me quiera hacer. Me hace Rayo Hielo. Y me vuelve a congelar. Qué suerte tiene. Para congelar dos veces seguidas en Tormenta de Arena con Rayo Hielo. Mete a Mien Shao. Pan de Muerto se queda congelado. La Tormenta de Arena nos quita salud. Y ese Mien Shao me da muy mala espina. Me hace sorpresa. No importa tanto. Aunque sí está muy fuerte condenado. Se acaba la Tormenta de Arena. Sigue congelado Pan de Muerto. Me hace ida y vuelta. Mien Shao se lastima con el casco dentado otra vez. Y sale Ferrotón. Saco a Garchomp Mega para por lo menos tratar de hacerle un terremoto. Me hace Drenadoras. Y eso no me gusta nada. Lo bueno que no tiene tanta salud Garchomp. Pero aún así se va a recuperar. Entra Kaiogonal. Le voy a hacer Cabeza de Hierro y lo mato de un solo golpe. Porque aunque es más rápido que yo. Entró al cambio y valió queso. Entra Hydreigon. No le voy a hacer terremoto obviamente. Meto a Sempasuchil para que por lo menos o aguante o se muera. Congelado. Me hace otra vez Disparo Espejo. Y se descongela. Le puedo hacer tóxico. Y eso es una maravilla. Cambio por Toxapex. A ver si de pura chiripa también se descongela. Disparo Espejo no me hace nada porque lo aguanto con el pechito. Y Hydreigon lo cambia por Ferrothorn. Le sigue congelado Pan de Muerto. No logra hacer nada. Se descongela. Y eso es una maravilla. Hago Escaldar. Le hago Crítico encima de todo y lo quemo. Ahora la suerte se pasó para mi lado. Me hace Drenadoras. Pero va a perder constantemente por la quemadura. Y eso es una maravilla. Aquí quito a Pan de Muerto para que se siga recuperando. Y Alebrije entra a la batalla. Me hace giro bola. Que es peligroso porque Alebrije es bastante rápido. Ferrothorn sigue perdiendo vida. Y le hago Avalancha para ver si lo puedo retroceder. Y se retrocede. Va a perder más vida por la quemadura. Y aquí ese Ferrothorn por fin va a morir de otra Avalancha. Alebrije está haciéndolo muy bien. Más para las otras batallas que hemos tenido. Me sale Samurot. Este me puede dar tras tras de un solo golpe. Me hace Rayo Hielo y me termina de matar. Pero por lo menos le quité un 78% de vida. Y eso es una maravilla. Entra Pan de Muerto otra vez. Y me vuelve a sacar a mi Enxiao. Le intoxico para poder aguantar. Y me va a venir con sorpresa seguramente. Así que le hago Bunker para protegerme. Me hace Sorpresita. No me hace Sorpresa. Me hace Puño Drenaje. Pero en lugar de Drenar. Va a perder vida. Me hace Puño Drenaje. Me quita un poquito. Se cura un poquito. Y se quita más por el casco dentado. Lo descaldo. Y él lo va a terminar de matar. La intoxicada. Ya solamente me queda lidiar con un Pokémon intoxicado. Y con un Pokémon a poca vida. Entra Hydreigon otra vez. Me hago Bunker para aguantar en lo que el tóxico hace su trabajo. Me hace Pulso Dragón. Ese ataque está bueno. Y se lastima por el veneno. Me hace otro Pulso Dragón. Yo pensé que me iba a cambiar por Disparo Espejo. Al esperar que le cambiara por Sempasuchiti. Le hice escaldar. Pero no pasó nada. No le quité casi nada. Hago Bunker para que aguante otro turno. Hydreigon me hace Pulso Dragón. El tóxico le quita más. Y cambio por Florges. Que está en las últimas. Pero por lo menos puede aguantar el Pulso Dragón con el pechito. Se mata más por el tóxico. Cambio a Pan de Muerto para recibir el Disparo Espejo. Y lo recibe con el pechito. Se termina de morir Hydreigon. Y solamente queda un Samuroth a muy baja vida. Dark Ray se rinde. Y gano la batalla. Muchas gracias Dark Ray por esta batalla. Estuvo fantástica. Así que pues llegó la hora. Cuchicuchesca de ver los estatus de los Pokémon. Elo aquí. El señor equipo hermoso de Día de Muertos. Tenemos a Sempasuchitl. Que es una Florges femenina. De color amarillo. Tiene simbiosis como habilidad. No me acuerdo que hacía. A ver, vamos a ver. Tiene la habilidad de que obtiene el objeto. Que el aliado deje en batalla para batallas dobles. Aquí no importa. Tiene la valla wiki. Tiene aromaterapia para curar al equipo. Llega drenado para encargarse de Pokémon, tierra, agua y roca. Tiene deseíto y tiene tóxico. La defensa especial se la subí hasta las nubes. Y le puse muchísimos puntos de vida. Y un poco de ataque especial. Así puede aguantar muy bien. Y tiene la oportunidad de curar al resto del equipo. Luego tenemos a Calavera. Es una Marowak femenina. Tiene hueso grueso para aumentarse el ataque lo más que pueda. Gracias a eso le hicimos tanta pupita, tanto daño a ese B-Sharp. Que si no, no lo hubiéramos hecho tanto. Tiene armadura de batalla para no recibir golpes críticos. Le puse danza espada. Lo puse a plantar rocas. Hueso merange y demolición para quitar barreras. Y para encargarse de otros Pokémon que no pueda matar el tipo tierra. Tiene la vida y el ataque hasta las nubes. La defensa no es su fuerte, así que no se la subí tanto. Y la defensa especial la tiene un poquito elevada. No es shiny. Y ya. Luego tenemos a Katrina. Mis Magius con el Fantasma Stal Z. O el Ecto Stal Z, no me acuerdo cuál es su nombre. Tiene levitación para aguantar cualquier tipo de tierra. En una batalla que no grabé. Fue muy útil que tuviera levitación. Tiene llama embrujada. Tiene brillo mágico. Tiene, ¿cómo se llama? Juego sucio. Y Hex, no me acuerdo cómo se llama. Pero es ese ataque de tipo fantasma que quita más si tiene alguna condición el Pokémon oponente. Tiene la velocidad hasta las nubes. Es rapidísimo. Tiene el ataque especial también hasta las nubes. Y, pues ya. Eso es Katrina. Es un fantástico Pokémon barredor. Que casi llegó a barrer varias veces, pero no lo grabé. Porque, diversas razones. No fueron buenas batallas. Luego tenemos a Alebrije. Alebrije. No Alegrifo. Perdón. Que es un Garchomp Shiny. Con la Garchompita. Tiene velo arena. Le puse tormenta de arena para aprovecharlo. Tiene terremoto. Tiene cabeza de hierro. Y tiene avalancha. Lo puse con la velocidad al máximo. Y el ataque al máximo. Es más rápido que atacante. Tiene muy buena cantidad de vida. Y es muy buena atacante esta Alebrije. Luego tenemos a Pan de Muerto. Que es otra Pokémon hembra. Parece que aquí son puras hembras. Que es Toxapex. Con el casco dentado. Tiene regeneración. Tiene Bunker. Tóxico. Púas tóxicas. Y escaldar. La defensa física se la subí más que la especial. Es más físico que especial en su defensa. Igual aguanta muy bien por ambos lados. Puede aguantar muy bien un psíquico incluso. Y es Shiny justamente para que parezca un pan de muertos. Si no va a parecer un pan podrido o enmohecido. Y por último nuestra veladora. Que aquí vamos a revelar de la veladora. Reveladora. Su estrategia. Es un Lidwick. Tiene el pañuelo elegido. Tiene allanamiento de habilidad. Para que aunque tengan un sustituto o se protejan. Y llegó a pasar en otras batallas. Veladora puede hacer truco para cambiar el objeto. Puede intoxicar. Puede maldecir. Y además puede hacer memento para sacrificarse. Cuando ya no sea útil en lo absoluto. La verdad hubo batallas buenísimas con Lidwick. Si me dan suficientes likes. Puedo traerles más batallas con este equipo. Y traerles algunas muy buenas. En fin. Veladora es un Pokémon para sacrificar. Pero puede dar mucho de qué hablar en la batalla. Hubo varias que fue el punto central. Y bueno chicos. Hasta aquí llega el video de hoy. Mañana hay un video extra. De festividad de Fieles Difuntos. Aunque ya no es con temáticas. Si no es de un par de batallas muy interesantes. Que tuve con un oponente. Entre estas batallas temáticas. Muchas gracias por haber visto estos videos. Por favor suscríbanse al canal. Denle like al video. Denle a la campanita. Comenten cosas. Quiero saber qué piensan. Quiero que me cuenten. Qué les parecen los videos. Si les están gustando. Si tienen alguna idea. Para que pueda hacer algún video. Por favor. No dejen de retroalimentar. Para hacer este canal más grande. Muchas gracias por haber visto estos videos. Y nos vemos en el próximo video de mañana. Muchas gracias. Y hasta luego. Chao. Chao. Chao.